Apoyarla y ojalá y se dé cuenta de que la están utilizando. Paul Stanley advierte a Huente de Nicola fuera de la Casa de los Famosos. El escándalo sigue. Después de su eliminación en el reality La Casa de los Famosos, el conductor Paul Stanley hizo su tan esperado regreso al programa matutino hoy, donde sus compañeros lo recibieron con los brazos abiertos a las afueras de la televisora de San Ángel. Oye, muchas gracias, los extrañé, los amo. ¡Bravo, Paul! ¡Los amo! Una vez dentro de set, Paul Stanley compartió los momentos más difíciles que le tocó vivir dentro de la Casa del Reality. Convivir con gente con la que no compartes ideas y formas. Sin duda fue una experiencia retadora para él, pero eso no es todo. Paul también reveló quién es su favorito en el reality y a quién ve como posible finalista. Yo creo que es más probable que ni Wendy gané. Sí, seguro. Todo es bárbara, bárbara. No saben qué tipazo está Wendy. ¿Será que sus predicciones se cumplan? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, lo más intrigante fue la advertencia que lanzó en el programa para Wendy, señalando indirectamente a Nicola Porchela de estar sacando provecho a sus costillas. Voy a arla y ojalá y se dé cuenta de que la están utilizando. Pero no podemos dejar de lado el tema personal de Paul, pues tras su salida, su prometida Joely Bernat compartió un video en redes sociales revelando detalles sobre la situación del presentador. Según Joely, Paul no regresó a casa después de su eliminación. La verdad todavía no ha llegado a casa, este, por contrato, deben de quedarse en un hotel la primera noche, luego ir a la gala, porque les ponen los videos de todos y que hablaron y que dijeron, que la verdad se me hace muy fuerte. Joely mencionó que están enfrentando una semana complicada, ya que se enterarán de todo lo que se dijo en las redes sociales, pero ella está decidida a brindarle apoyo y cariño para ayudarla a superar esta situación difícil. Siento que anoche yo vi a Paul como que entrando a otra dimensión, a otro mundo, o sea, muy contento y todo, pero sacado de onda, ¿sabes? El drama no para en la vida de Paul Staley. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta historia y de qué sucederá en el reality La Casa de los Famosos. No podemos esperar a ver qué más nos depara este culebrón de la vida real. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el novio secreto de Galilea Montijo exhibió a todo el mundo que le hizo brujería. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.